¡Mi público querido! Estoy que muero de la emoción y de la felicidad de estar con ustedes en esta nueva emisión del programa más visto de la televisión, Sabor... ¡Segredo! ¡Exactamente! Y ahora les voy a pedir un fuerte aplauso para nuestros concursantes que van a salir de este lado del estudio. Ellos son... ¡Ángela! ¡Madal! ¡Ernesto! ¡Lisandro! ¡Candy! Tranquila. Respira profundo. ¡Todo va a estar bien! Ya fuiste el baño. Ahora piensa en un lugar tranquilo. El campo. Ven los árboles. Un rechuelo. Una cascada. ¡No! ¡No, no, no! Un rechuelo no. Una cascada no. Tranquila, Candy. Tranquila. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, Candy. ¿Es así tu nombre? Ah... 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 Eh... Me llamo Candelaria Cruz. Pero me dicen Candy. Ah... Y bueno... Cuéntanos un poquito de tu look. Ah, sí. Este peinado me lo hizo mi mamá. ¡No! ¿Cuándo digo que no? ¿Es no? No. 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 Gracias por ver el video.